Una de las terceras, comadre Miriam. Él es Dios. Él es Dios. Dios. Hablando con permiso de Dios, primeramente de nuestras ánimas conquistadoras que se hicieron presentes en esta fiesta. Él es Dios. Sus compadres, familia, se lo tiene. Él es Dios. Muchísimas gracias por habernos tomado en cuenta. Creo que es nuestro primer año que venimos aquí con ustedes. Pero la verdad no la pasamos muy a gusto y creo que en todos los altares que nos paramos estamos en casa, ¿no? Porque no es el altar, sino las personas con las que estamos. Y pues la imagen que venimos a venerar, primeramente que fue nuestro señor San Lorenzo que hace por siempre todo esto. Y pues la familia Morales del Capitán Francisco Morales Morales. ¡Muy Dios! Mi esposo, la compañía de mi esposo y de mis hijos. ¡Muy Dios! Pues la palabra de mi esposo, ¿verdad? Pero siempre me la llevo yo. Me la llevo yo, ¿por qué? Porque me da mucho gusto venir a dejar un plenito de arena en cada fiesta, porque me encanta hacerlo. Y creo que una disculpa a todas las personas si dieron un mal acto de mí. Pero creo que venimos con el corazón y venimos a afrontar con el alma, ¿no? Porque es lo que queremos hacer. Primeramente la imagen es venir nosotros a postrarnos en este altar. No es venir a llevarnos de ego ni de sufrir bien, sino de venir con amor, con plenito, con todos nosotros que somos hermanos de la alma. ¡Muy Dios! Porque nos vemos cada fin de semana, ya a veces entre semana. Y como dice el compadre, a veces hasta nos vemos a ustedes que a mi familia. ¡Muy Dios! Pero creo que sí somos una familia y a veces tenemos nuestras diferencias y eso es lo que nos volvemos a plantar en las fiestas. Pero muchas veces venimos a entregar la energía que aportamos cada quien y es lo que hace posible esta fiesta, ¿no? Pues con ese gusto que nos entregaron mis palabras desde ayer que le dieron a mi esposo su trabajo. Por eso mismo justo se lo regresamos y esperando en Dios y en el Señor San Lorenzo, que no es el último año que estemos aquí, sino que ser muchos años más. Y que cada año que vengamos, vengamos mejor, más llenos de cariño, de amor hacia todos los niños. ¡Muy Dios, compadre! ¡Muy Dios!